Es momento de las buenas noticias. Los incentivos forestales en Guatemala siguen siendo apoyados por la administración de turno y según los avances, más de 375 millones de quetzales han sido desembolsados en este rubro. De acuerdo con INAV, en el lago Petén Itzá, 40 mil plantas de diferentes tipos y nativas han logrado producir la autoridad para el manejo y desarrollo sostenible de la cuenca del lago para la protección de dicho recurso hídrico. Suscríbete a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.